bueno señores se retrasa el juego del isey y águila en new york por falta de pago hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente al canal info global rd donde te estarás informando de todos los acontecimientos importantes del país y el mundo el partido de béisbol entre águila y lice y programado para la 1 y 5 de la tarde del sábado experimentó un retraso de una hora debido a un problema relacionado con el pago de 200 mil dólares por parte de los organizadores bien araújo portavoz de la federación dominicana de peloteros informó el motivo detrás del retraso félix cabrera el empresario que organizó el evento había cumplido con los pagos acordados para los equipos proporcionando 425 mil dólares para cada club además de 20 mil dólares para la federación sin embargo no había depositado los 210 mil dólares correspondiente a los peloteros lo cual debió hacerse el jueves el viernes se le otorgó una prórroga hasta el sábado cuando finalmente depositó 180 mil dólares aún quedan pendientes 30 mil dólares y si no se realiza el pago hoy el juego programado para el domingo podría estar en riesgo advirtió araújo en el primer juego las águilas derrotaron alice y 3 por 0 con la asistencia de 25 mil espectadores el viernes se desfrazó la ciudad y p shepherddoméstica se realizó la ciudad de los loops de la pago de 200 mil dólares por parte de los 2 imágenes de la economía de Jeremy del año 20 mil dólares por parte de los estudiantes de la economía del 20 mil dólares por parte de los 12 mil dólares por parte de los agracias percolar el sector en el medio de los accidentes de los Gracias por ver el video.